Lunes 22 22 de junio Tocache será testigo De la mega fiesta patronal de San Juan En el estadio municipal La comisión organizadora 24 avos feria agropecuaria Agroindustrial y artesanal Invitan al gran duelo sureño Porque todo Tocache quería Alza Producciones trae A la reina del sur Charita Licea Y los dulces del amor La más querida y aclamada Con todos sus éxitos Arrolladores ¡Filladita Licea! La única taquillera Junto a ella desde julia El creador de los temas más sonados El internacional ¡Taz! 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 ¡Y la dulce ilusión! El escenario internacional Son muy dulces alza Lunes 22 22 de junio Todos somos Estadio Municipal de Tocache De 4 a 8 de la noche La entrada es ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Garantiza! Encuentros Producciones